Harreze Google Pixel 4 Presionamos el botón de encendido El botón de volumen abajo, ambos al mismo tiempo Botón de encendido, botón de volumen abajo, lo mantenemos presionado Seguimos presionando ambos botones Acá en este menú soltamos los botones Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo Y buscamos el que dice Recovery Mode Recovery Mode, le damos clic encima al botón de encendido Esperamos un momentito acá que cargue la ventana de Recovery Y acá está Para acceder al menú de Recovery vamos a presionar el botón de volumen arriba Y el botón de encendido, ambos al mismo tiempo Volumen arriba y encendido, ambos al mismo tiempo Y acá tenemos el menú de Recovery Vamos a deslizar hacia abajo con el botón de volumen abajo Hasta donde dice Wipe Data Factory Reset Acá seleccionamos con el botón de encendido Y encima el botón de encendido Y deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo Hasta donde dice Factory Data Reset Seleccionamos con el botón de encendido Y esperamos que termine el proceso Y ya está Una vez termine el proceso presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. Acá tardará un momentito en iniciar, esperamos que inicie. Y todo listo, jarrese completado. ¡Gracias! ¡Gracias!